Hoy quiero contarles una muy buena noticia. A Bogotá vendrán conferencistas de talla internacional. Aquí en Bogotá, ven, vamos. La WFD y la WFD Sección Jóvenes serán ellos. ¡Qué emocionante! ¡Ven, vamos! ¡Ven, vamos! Estas personas son miembros de la Junta Directiva de la Federación Mundial de Sordos WFD y de la Federación Mundial de Sordos Sección Jóvenes y han programado una jornada de conferencias internacionales en donde estos líderes mundiales socializarán su trabajo, gestión y experiencias relacionadas a diversas temáticas. Estas conferencias internacionales se realizarán el día jueves 9 de marzo en la ciudad de Bogotá. Ojalá que la gran mayoría de los asistentes sean personas sordas. Para aquellos sordos que viven en regiones alejadas, que se les dificulta venir de forma presencial, así como para aquellos que viven por fuera del país o para aquellos oyentes interesados en el evento, hemos dispuesto la modalidad virtual. El valor de la inscripción bajo la modalidad virtual es de 60.000 pesos colombianos y la tarifa incluye el certificado y el almuerzo. El valor de la inscripción bajo la modalidad virtual es de 40.000 pesos colombianos. Este valor incluye el certificado. Para quienes vivan fuera de Colombia y quieran participar del evento de forma virtual, la inscripción tiene un valor de 12 dólares. Esta tarifa incluye certificado. El evento es con cupos limitados y el plazo máximo para inscribirse es el día 5 de marzo. Así que, inscríbete lo más pronto posible y aprovecha el espacio. Si tienes dudas e inquietudes, puedes contactarnos al correo comunidad sorda arroba fenascol punto org punto co o al número 323 513 2677. ¡Qué emoción! Prepárate para participar en esta conferencia internacional. Muy pronto publicaremos otro video ampliando la información sobre el proceso de inscripción pago. ¡Chao!